Vaya conmebol, vaya conmebol, lo has vuelto a ser, vale. Bueno gente, ¿cómo están? Soy Alan Fútbol. Vamos a hablar de aquí de fútbol. Acudimos a este canal solo para ver todos los problemas que ha habido en todo el fútbol. Mexicano, argentino, brasileño, etc. Todos hemos visto una enorme tragedia que ha pasado. Fue la final Boca River. Todos íbamos a estar preparados para la final. Estábamos acudiendo a los canales argentinos en directo para ver la final. Hasta que nos salen con sorpresas inevitables. Primero que todo, al darnos cuenta de la final que iba a ser Boca River de la Copa de Libertadores, nos dimos cuenta de una cosa. Que esta final iba a ser una historia, una histórica, una brillante. Pero realmente esto no fue así, señores. Primero que todo, tuvimos más y nada menos que tres problemas en esta final. La primera, una suspensión. Primero que todo, la final de ida iba a ser en el estadio de Boca Juniors, la bombonera. Y realmente todos estábamos listos para ver la final. Pero realmente todos nos dimos cuenta de que se suspendió. No sé por qué, pero solamente nos dijeron la verdad. Fue por la lluvia que hacía en esa oda y en la bombonera. Y esa fue la razón por la que se suspendió, debido a que se inundó la cancha. Pero bueno, en fin, vamos con la dos. Sí, se disputó el partido de ida. Y quedó dos a dos. Los River y Boca siguieron todo por la Copa. ¡Wow! Ya me imagino un partido de la Champions entre el Barcelona y el Real Madrid por la Odejona. Pero bueno, sigamos con lo de la Copa Libertadores. ¡Uy, gente! Y la segunda fue que sí se disputó. Y la tercera fue cuando de nuevo se suspendió. Es que es en serio. Pero si no fuera por los aficionados de River, ayer hubiéramos visto el resultado del desempate en el marcador global. Y todos estábamos listos para ver la final de vuelta. Pero si no fuera por los ataques de los aficionados de River, estábamos viendo la final. Pues, si ustedes no me entienden, los aficionados de River estaban atacando a los camiones de... de los de... Boca. Estaban llegando a la bombonera hasta que los aficionados estaban interviniendo. Y yo creo que... no lo hicieron. No sé por qué, pero de alguna razón yo creo que alguna vez yo creo que no tuvimos en nuestra buena. Así que, siguiente. Tres. O cuatro. Hemos visto hoy, ahora mismo, una verdadera tragedia en el momento en donde tuvimos nuestra misma victoria. porque nosotros hemos visto las cosas, las tragedias que han pasado, pero realmente no fue una tragedia lo que pasó hoy, sino que de nuevo fue la Conmebol. La Conmebol volvió a organizar los horarios para los partidos de final. y eso sí nos... sí nos enojó, sí nos hizo... un palma adentro. Y eso fue la razón por la que... nos quedamos sin final, gente. No sé por qué, pero... la Conmebol se volvió loca. Yo creo que... Argentina no se merece una final debido al mal comportamiento que tienen sus aficionados. Pero bueno, en fin. Ahora ya les contamos todo lo que pasó en esta final. Boca River, que no fue una final, sino una vergüenza nacional. Pero bueno, gente. Antes de que termine el video, quiero aclarar una cosa que de seguro les enfada. La razón por la que no subí video fue por problemas de la escuela. Y sí, ya los solucioné. Y bueno, gente. Esa fue la razón por la que no subí video. Algunas veces tengo que pausar mis videos. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Denle un gran like por el apoyo que hice. Y perdónenme la pausa que hice en el canal. Pero bueno, gente. Nos saluda Alan Futbol y nos vemos a la próxima.